De calamaro a rincón, los que arriesgan todo por amor versus los resultadistas del corazón. Es tan maravilloso amar que no necesita que le devuelvan amor, no necesita la correspondencia. ¿No sentís que te tratas como un objeto sexual? Porque digo, se viven peleando y enseguida se reconcilian, tienen sexo, después terminan separados de vuelta, como que te toma como un objeto. Una relación pasional. Twitter de Andrés Calamaro. No será que me falten oportunidades y gente encantadora, pero le prometí amor eterno a Mika y tengo palabra. El amor está en el que ama. El otro, el objeto de amor, es uno que pasa por ahí. Entonces, la tragedia o la maravilla está en el que ama. Tiene razón el alejo que no se apellida Sergi. Amar es maravilloso o trágico y hoy reivindicaremos a los que dejan la vida y arriesgan todo por amor. Este informe es en contra de los fríos, los especuladores, los temerosos de los sentimientos, los resultadistas del corazón. Para conquistar al ser amado, el amante pone todo en la cancha. Yo esta semana quise hacerle un homenaje a la bruja, a la Claudia. Muy bien. Y le grabé un tema. Para Claudia. Para Claudia. Que no es lo mismo verse en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho en silencio, que la lluvia dice que ya te perdí. Voy a afeitarme y a entender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesta allí en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a afeitarme y a la gente de la cama, van a esperar a ver si no regresas. Eso es lo que declara el amor en público. Me parece que es bien de hombre y las mujeres amamos eso. Porque siempre andan... Sí, pero está demostrado tampoco, igual no te dan bola. Bueno, pero igual. Pero es bien de macho. Es bien de macho, pero que ha hecho un marica bárbaro. A ver si es concreta, ¿no? A ver si es concreta. Porque arrimo, arrimo, pero no bocheo nunca. Cantarle una canción cuando no es tu especialidad. Declararte desde la vereda cuando se asoma al balcón. Mandarle flores. Cartas de amor. Grafitis. Esperarla bajo la lluvia mil horas como un perro. Y que la turra llegue y te diga... Estás mojado. Ya no te quiero. Hay un corazón que late detrás de esos 140 caracteres. Twitter de Andrés Calamaro. Yo daría mi vida por Mika ahora mismo. Es mi amor hasta el último día. Le daría mi vida a Miki, de mi corazón. Y espero que no lo siga descuidando. Lo que dice todo el tiempo es que te quiera recuperar. Quiero recuperar a mi mujer. Me lo he hecho a mí, inclusive. Tendría que aflojar, de verdad. Porque él sabe que yo lo quiero, de verdad. Estaría bueno que se empiece a comportar un poquito si realmente quiere volver conmigo. Y también que te acoso el otro todos los días por Twitter. Es un embol. No, bueno. No es tan así como que ella ya no lo quiere ver más. Ella la histeriquea. Muy bien. Estaría bueno que se empiece a comportar un poquito si realmente quiere volver conmigo. Como decíamos, él, o en este caso la que especula, siempre puede manejar las riendas. Aplícase una vez más la teoría del Feynman bueno. La conciencia que ama menos es la que más domina, la que más manipula. Si me amás demasiado, sos mía. Si yo te amo menos, te domino. Veamos entonces a la conciencia que menos ama tirando su sexy veneno desde el Debrito Stadium. Lo que pasa acá es lo que pasa en muchísimas parejas, ¿no? Que una de las dos partes sigue enamorado y quiere recuperar a la otra. Lo que pasa es que, viste, el hombre es muy volante. Se desenamora, cuando le soltás la mano se vuelve a enamorar con todo. Y ahí las mujeres dicen, bueno, pero pará, ¿qué te pasa? Estaría bueno que se empiece a comportar un poquito si realmente quiere volver conmigo. Pará un poco. ¿Qué tiene de malo que Calamaro publique su intenso amor y que arriesgue con los costos que eso implica? ¡Basta de histeria de los fríos! Hasta el propio Ale fue víctima de sus cálculos amorosos y ahí fue cuando empezó su adicción al sexo. ¿Ella la histeriquea? Muy bien. ¡Ay, qué vivos! A mí también, ¿eh? Y lo reconoció ella. ¿A vos también te distorsió? Sí, 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 lo reconoció. Se me paraban en la puerta del camarín. ¡Ay! Así como Dios la trajo al mundo... La consigna para merecer amor del bueno es que hay que ser capaz de cualquier cosa. Y no importa si en la cima del monte amor te espera el humillante rechazo de... Hernán... Caire. La única pausa, te quiero preguntar... Sí. Yo no busco un amigo. Amigo, anda todo bien. Amigo, nada más. ¡Ay, caí, caí, caí! Nada más. Sí. O sea, que no te gusta nada. Anda, anda la gente. No te gusta nada, 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 nada. Te tiró los galgos a Caire. Hernán, Caire, una situación realmente interesante dentro de la casa se vivió. Claro, cuando Lisa lo avanzó de frente y claro, cuando Lisa termine de frente uno le quiere dar la billetera directamente y decir, por favor, no me haga daño. No, oiga. ¿Tanto miedo me tenés? ¿Eh? ¿Tanto miedo me tenés? Miráme, boludo. Esto de amar y no ser amado y de que a uno lo amen y a uno no amar. Esta cosa inevitable del amor. Es peor que no te quieran, ciertamente. Eso que dicen, bueno, después de todo, no poder amar al que te ama es tan malo como que no te amen. No, no es tan malo. Es peor que no te ame. Es peor que no te ame. No sé si estoy enamorada. No, no. No, sí. Digamos que tengo una muy buena relación con él, como no la tuve con ninguna otra persona. Excelente. Está bien. Pero ¿cómo sabés que no estás muy enamorada, Adriana? No. ¿Qué estás hablando, Adriana? Supongo que sí, callate. Pero, pero... Está en relación. Yo tengo para decirle que sos el amor de mi vida. Llega el corazón lo que te dice. Sí, me lleva el corazón. Sé un poco más expresiva. Yo, mirá, muevo cielo y tierra por vos. No, lo logro, lo logro. Yo quiero que le digas a las cámaras, yo quiero que le digas a las cámaras que mañana esto no se termina. Que por lo menos... Si no se termina, va a seguir para siempre. No se termina. Románticos, desesperados, locos, pasionales. Amar a mil, aquí y ahora, podrán preguntarte por el tatuaje. Pero ¿quién te quita lo mirandeado? Estás en este momento sola. Completamente. ¿Otra vez? ¿Pero qué hacemos con el tatuaje del cueso? Olidarte. Algún Alexis, algún Alejandro, algún Alejo. Ale, Matías. Claro, me mando la... Matías, Ale. Estamos dando amor de verdad. Bueno, ella se enamoró, quería tener cuatro hijos, dos perros, una cosa de dos, me acuerdo... No, tres, tres hijos. Tres hijos. Tres hijos tenés. Es verdad, es verdad. Ya está. Yo creo que igual... Me salió mal. Igual, Jorge, yo sigo creciendo en el amor y yo sé que el amor de mi vida está ahí, lo voy a encontrar. Soy peregrina de ese sueño y... Soy peregrina. ¡Qué bien, por América! ¡Qué bien, por América! Los peregrinos, ¿cómo te terminan el peregrinaje? Arrodillada. Ahí está. Muy bien. Tranquila, peregrina. Hasta los más grandes bancan tu parada. ¿Usted ha sido afortunado en el amor o desafortunado en el amor? Yo creo que estar enamorado ya es un bien. Más allá de que el amor sea correspondido, ¿no? ¿Han estado más veces de usted enamorado que usted enamorado de otra gente o fue...? No sé, habría que sacar una larga estadística. Ya se cumplió 86 años, sin duda. Me perdería en la cuenta, ¿no? Bien, Jorge Luis. Pero volviendo a la Yoco del Amigo de Lolo, fíjense que cuando el amor es posta, algo bueno queda ahí. Tatuaje mata despecho. Que desde que me peleé con Ale, me sonó el teléfono, me llamó mucha gente del medio para invitarme a salir. ¿Tema? ¿Tú salió? Sí. ¡Qué hijo de... Pero no, ¿sabés qué te digo? Que hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que una mina no va a salir. O sea, estoy recién tatuada. Estoy recién tatuada. ¡Qué alegría! Es momento de volver al tipo al que los amigos le dijeron que no se enamore la primera vez y no les hizo caso. Es hora de contradecirse a uno mismo. ¡Se puede vivir del amor! ¡Y nada de estar vencido porque el mundo me hizo así! Te hago una pregunta bien, Susana Jiménez. A tus 30 y pico años, ¿qué es el amor para vos? Que siempre escribiste sobre eso sin pasar el límite. Muy interesante. Muy interesante la pregunta. Porque todos creemos conocer al amor o a la ausencia del amor y no lo sabemos. Pero inclusive es de adolescentes, ¿no? Donde el amor siempre es ausencia, ¿verdad? Soy el que quererte quiere como nadie. Soy el que te llevaría al sustento día a día, 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 día. El que por ti daría la vida. Ese soy Aquí estoy Aquí estoy A tu